hola muy buenas hoy vamos a estar haciendo unos aretes en forma de gota espero les guste son una es una gota muy básica los únicos materiales que vamos a necesitar para la base dos tramos de alambre de 18 centímetros dos tramos de alambre de un metro y medio piedras 4 milímetros y un par de bases para empezar vamos a alisar bien el alambre de base que son los 15 centímetros de alambre 18 nos colocamos con el mantril de una pulgada vamos a colocarlo exactamente en el medio y vamos a doblar el alambre para darle la forma ovalada en la parte de abajo y recta en la parte de arriba ya que obtenemos la gota con el alambre que nos resta de uno de los lados vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un doblez que queda por arriba y lo vamos a fijar que quede bien bien presionado hacemos un poco de presión acá que quede bien pegadito cortamos acá de una el excedente del hilo y con la base que nos queda arriba la ponemos un poco más recta la cortamos a un centímetro si quedó un poco más larga y con la pinza de punta redonda hacemos un simple luxe ya acá obtenemos nuestra gota sale el alambre 26 que es el que vamos a utilizar para montar las piedras y decorar la pieza luego que lo tenemos listo vamos a montarlo en uno de los lados preferiblemente que está por la parte de atrás obviamente dándole tres vueltecitas verificando que quede súper justo a lo que ya lo tenemos bien ubicado cortamos el excedente del hilo rodamos ese luxe hacia la parte de arriba y comenzamos a hacer un poco de presión y vamos a dar vuelta hasta que decoremos la argolla hasta la mitad o hasta donde más nos guste esta vuelta vamos a ir dando haciendo un poco de presión verificando que no se muevan que no queden montadas que quede uno al lado del otro luego que ya lo tenemos este decorado donde queremos llegamos por la parte de atrás y obviamente vamos a fijar dándole igual tres vueltecitas para asegurarnos que el alambre no se vaya a correr esto solamente se hace cuando ya dejamos de ajustar el alambre o darle vueltas a la argolla lo voy a colocar para la parte del frente y con este mismo hilo comienzo a colocar las piedras vamos a colocar las piedras una a una y vamos midiendo si es el extremo aquí falta una por ejemplo a lo que ya tenemos la cantidad de piedras que me cubre hasta donde quiero llegar vamos a ajustar ese alambre vamos a darle dos o tres vueltecitas hasta que el hilo baje un poco más y podamos colocar la siguiente línea de piedra es básicamente ir haciendo un zig zag de cada lado hasta decorar la argolla hasta cuando nosotros queramos y así luego que vamos terminando la argolla dejamos caer las últimas piedras las colocamos y obviamente vamos a fijar el alambre dándole tres vueltecitas para que quede bien justo cortamos el excedente del hilo con la pinza plana recuerden que siempre tenemos que ajustar esas puntitas y acá en la parte de arriba ya simplemente agarramos nuestra base de arete abrimos la argolla a la parte de atrás colocamos y cerramos la argolla y de esta manera nos queda nuestra gota